Virgencita Santa, Madre de los hombres, ruega por nosotros, canto corazón, estén y adisible, de cada mañana, la blada no cana de mi corazón. Virgencita Santa, Madre mexicana, la blada no cana de mi corazón. Virgencita Santa, la blada no cana de mi corazón. Virgencita Santa, Madre de los hombres, ruega por nosotros, canto corazón, estén y adisible, de cada mañana, la blada no cana de mi corazón. La blada no cana. La blada no cana de mi corazón. La blada no cana de mi corazón. Gracias.